Yo en el amor no estoy bien fuerte Por mi cuerpo en las calles te perdoné La curiosidad de mí ya tengo Cuánto yo te quiero tener Solo dime cuándo, yeah Es cierto y amor bien sabemos Que es diferente cuando nos tenemos Pienso que no soy curiosa, no me dejo curiosa Que a las otras yo las tengo curiosas Me gusta que me pongas celosa Y solo con ellos soy cariñosa Me retrata, me está sin ti en mi casa Me manda flores, sabe que quiero rosas Y no me importa si me hago sacas cosas Me ve hermosa Y quiero decir Que es lo que puedo y me quiero volver a sentir Contigo lo pasé también, no te olvides de ti Esa curiosidad Olvina, gracias Me maté lo tanto Yo te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo me piensas de más Que es diferente cuando nos tenemos Que es diferente cuando nos tenemos Que yo me ponemos Que yo me ponemos Gracias.